La migración de mujeres y niños y la vulnerabilidad a la que se exponen en busca de mejores condiciones de vida sigue siendo un problema sin solución de parte de los gobiernos de la región centroamericana, expone la feminista María Teresa Blandón. Hay mujeres que migran porque es la única manera que tienen de salvarse de sus agresores y de preservar la vida. Y por supuesto que tiene que ver con la pobreza. Los niveles de pobreza y de desigualdad que predominan en la mayoría de los países centroamericanos constituyen una de las causas principales de esta migración. Una migración que cada vez se vuelve más compleja por las restricciones que mantiene la administración de los Estados Unidos que es uno de los destinos principales y no el principal en el caso de Centroamérica. Y ahora con la colaboración de México que se ha convertido en el muro de contención de la migración centroamericana. No sirven las advertencias de que no les van a dejar pasar, que les van a regresar. La gente se arriesga y eso da la medida del nivel de desesperación y también de desesperanza que tienen en sus países de origen. Y lamentablemente en el caso de las mujeres hay riesgos, otro tipo de riesgo. Además de los riesgos que comparten hombres y mujeres que migran en condiciones irregulares, están los riesgos particulares de las mujeres. ¿Y qué riesgos son estos? Bueno, uno de ellos son los riesgos de la violencia sexual. Señala que es necesario continuar visibilizando estos casos para hacer conciencia del peligro en el que se traduce esta problemática social. La Organización Internacional para las Migraciones ha documentado las violaciones de derechos humanos que sufren hombres y mujeres, pero también menores de edad. Algunos incluso viajan solos, viajan sin sus tutores o sus padres y sus madres y pueden ser víctimas de toda clase de abusos, como ya sabemos. Y también se ha documentado la violencia sexual que padecen estas mujeres, pero ahí la responsabilidad básicamente es de los gobiernos. Es decir, y nosotros lo que vemos es una total indiferencia por parte de los gobiernos centroamericanos. No están haciendo nada para proteger a esa población migrante. Se desentienden del tema, es como si fuera gente sin patria. Esos sí son tratados como si fueran apátridas y van a su propio riesgo. Marcos Medina, Noticias 12.